Bueno, Paola, ¿de qué se trata la Compaña Nacional de Vacunación? Bueno, se trata de una dosis adicional de vacuna triple viral. La vacuna triple viral ayuda a prevenir el salempeón, la rubiola y la papera. Sí, bueno, es a partir de este 1 de octubre. Es a partir del 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre vamos a estar abocados a todos los centros de salud de acá del Bolsón, de la zona urbana y de la zona rural y el vacunatorio central. Bien, bueno, concretamente el anticipo dice entre 13 meses y 4 años directamente las madres los llevan. Sí, esta campaña incluye a los niños de 1 de 13 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Hasta un día antes de cumplir los 5 años. Marisa, ¿cuáles son los requisitos al momento de traer a los chicos a hacer la vacunación? ¿Qué tienen que traer los papis para cumplir con estos requisitos? Bueno, prioridad tienen que traer el carnet de vacunas, por supuesto, como para ver cómo está, si hay que completar el carnet de vacunas y hacer la vacunación y venir de lunes a viernes el vacunatorio o los centros de salud. También en el hospital pueden estar también de tarde, pueden venir de tarde, los martes y jueves de las 4 a las 8. Correcto. Romina, también, buenos días para vos. Contanos, ¿la vacunación se hace únicamente aquí en el centro o cuáles son los otros centros de salud que también pueden recibir a los chicos? Hola. No, también se puede hacer en los centros de salud de cada barrio. Cada barrio tiene un periférico que atiende por la mañana. Y acá en el hospital tenemos de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Y por la tarde, martes y jueves, de 16 a 20 horas. ¿Cuáles son las otras vacunas que hay que tener en cuenta? Más allá de que estamos con esta campaña de vacunación nacional, sarampión, papenas y rubiola. ¿Cuáles son las otras que hay que tener en cuenta para esta época? La antigripal y, sobre todo, todas las del calendario nacional son obligatorias, pero en este tiempo está también vacunándose contra la antigripal. La neumotrece y ahora empieza la campaña de triple virac. Bueno, la comodidad del vecino de que no debe traer a su hijo al hospital. Ustedes van a los centros comunitarios, a los centros de salud del barrio y se puede vacunar allí, ¿no? En cada centro de salud están las enfermeras que se ocupan de eso. Qué bien. También lo importante es que vamos a tener puestos móviles en aquellos lugares donde no hay centros de salud, como por ejemplo en la Loma del Medio. Estamos evaluando si va a ser en el centro comunitario, lo más probable que sí. Y como es una campaña más que nada enfocada en los niños, vamos a estar en la Plaza Pagano, en la Anónima, y en los lugares donde están los niños. En los jardines también. ¿Cuántos años de experiencia tiene cada uno de ustedes en esto de la vacunación? Bueno, en mi casa particular, 12 años de experiencia. Y más de 20. Y vos también, más o menos, ¿no? No, yo cuatro. Cuatro, sí. Bueno, ¿y por qué la vacuna es una cosa que siempre les duele a los chicos? Con todo lo que se ha modernizado en la ciencia, ¿no hay algo que reemplace a la aguja? Y la vacuna es un método, qué sé yo, invasivo. Es como cualquier inyección o cualquier método preventivo que va con aguja, más vale. Es algo invasivo que a los niños les duele. La única vacuna que es vía oral es la Sabine y también tenemos la rotavirus. El resto, bueno, son inyectables, lamentablemente. Sin duda, cada uno de ustedes debe tener unas cuantas anécdotas, ¿no? De muchachitos que se ponen nerviosos, que lloran, que no quieren. Sí, los niñitos principalmente lloran. Por ejemplo, a los seis años sí hay anécdotas de niños que te patean, que te gritan cosas. Y bueno, a los adolescentes, por ejemplo, el mecanismo de defensa les baja la presión, se hipotensan, se desmayan. Los varones también, los adultos varones. ¿Es cierto que los varones somos más miedosos que las mujeres? Sí, eso nosotros lo hemos comprobado así. Dicen que si hay otras enfermeras, ¿se han desmayado o nada? Sí, hay muchos varones que se desmayan. Y creo que tiene que ver que las mujeres estamos expuestas más que nada a... Es como que estamos más acostumbradas a todo lo invasivo que tiene la salud. Y como estamos a cargo de la crianza de los niños, muchas veces los partos... Ahora, la recomendación para la mamá, antes de traer al chico a vacunar, es decir, ser sincero, no mentirle. Claro, sí, nosotros le recomendamos a la mamá que antes de traerlos a vacunar, se hable sobre el tema. Porque es muy feo llegar a un lugar y sorprendente de que te van a pinchar. Ahora, entre las excusas más inverosímiles que le han interpuesto, ¿cuál figura, cuál es la que ustedes se acuerden, cualquiera de las tres, Romina, Miriam, cuál es la excusa? Por ejemplo, recién había un colega que decía, yo ahora no me puedo vacunar porque anoche comí carne. Eso no tiene nada que ver, pero bueno, ¿cuál es un...? Sí, o por ahí cuestiones que sí, que tienen que ver con eso, con la alimentación principalmente. ¿Pero hay alguna prescripción de decir no comer antes de vacunarse? No, generalmente no. ¿Es alguna alergia? Por ahí hay personas que sí que presentan alergia a las proteínas del huevo, principalmente hay muchas vacunas que son fabricadas y elaboradas a partir de las proteínas del huevo, y las personas que son alérgicas a eso no pueden hacerse ciertas vacunas. Pero por lo general el resto de la alimentación no está contraindicada. Bueno, reiteramos finalmente entonces los tiempos de esta campaña nacional de vacunación, ¿contra qué y cuándo larga? Bueno, esta campaña de vacunación es para niños de 13 meses hasta un día antes de que cumplan los 5 años. Es contra el sarampión, la rubiola y la paperas, y va a ser desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Bien, gracias a todos.